Con el honor de expresarme ante usted, Maestro Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación y Representante del Señor Presidente de la República. Con la responsabilidad de argumentar ante el Poder Equilibrador Jurisdiccional, Doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el gusto de contar con la asistencia del Honorable Gobernador del Estado de Chiapas, Doctor Rutilo Escandón Cadena. Con el entusiasmo de compartir nuevamente ideas con ustedes, compañeras y compañeros senadores y del público que nos honran esta mañana con su visita. Cada uno de esos mensajes, es uno de los mensajes que ustedes me han hecho llegar de felicitación, es una epístola de afecto y compromiso por la grandeza de la patria, de recuerdos de sueños y utopías que fueron origen de históricos logros, de reclamos por modelos de desarrollo o sistemas sociales incapaces a algunos de ellos de alentar una convivencia armónica y de bienestar para toda la población. De repaso sobre cómo la ciudadanía forjó la patria y de propuestas para engrandecerla. Todo ello como expresión de un consenso de cómo los mexicanos somos capaces de entendernos y no matarnos por nuestras diferencias, como proclamaba el apóstol de la Reforma, Don Melchor Ocampo. Hoy me toca sumar mi voz a la de las 66 voces de quienes me precedieron. Con ese mismo afán de supremo patriotismo, quiero contribuir a la recuperación, rescate y renovación de nuestro sistema económico nacional, con el interés fundamental de contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de todos los que estamos en este país, eliminando las enormes desigualdades que ocasionan la concentración de la riqueza y la dispersión de la pobreza, causantes también de la inmigración forzada de miles de mexicanos productivos. Manifiesto mis felicitaciones a los familiares del doctor Manuel Velasco Suárez, a quien se le otorga la medalla Belisario Domínguez, en reconocimiento póstumo a su brillante labor científica, con la cual logró trascendencia internacional por su labor humanista e hipocrática, en beneficio de las instituciones de salud pública, a las cuales además benefició con su gran obra constructiva, como gobernador de Chiapas, su estado natal, y a quien profesional y personalmente tuve el honor de conocer. Por lo que se refiere a mis actividades profesionales y políticas, que motivan esta inmerecida distinción, debo repetir que tuve una afortunada orientación desde el hogar, ideológica y cultural, por padre de mi padre, oficinista ferrocarrilero de convicciones izquierdistas, y de mi madre, gran apoyo para mis actividades académicas y sociales. A lo largo de mi vida y carrera profesional, mi principal motivación ha sido realizar un servicio para nuestro país con entrega y convicción. Desde pequeña tuve acceso a una educación que me permitió encauzar mis inquietudes y desarrollarme plenamente. Tengo o no tengo más que palabras de agradecimiento para mis padres y mi país por la educación que me brindaron. En la Escuela Nacional Preparatoria y, posteriormente, en la Escuela Nacional de Economía de nuestra querida UNAM, se fortalecieron valores de solidaridad e igualdad que me fueron inculcadas en el seno familiar. Posteriormente, y gracias a una beca que obtuvo del Gobierno de México, mi esposo, el doctor Alfredo Navarrete, para realizar un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, tuve la oportunidad de realizar mi maestría en economía en la misma universidad. Previo al ingreso al posgrado, trabajé temporalmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts para afincar parte de mis estudios, al mismo tiempo que profundicé mis conocimientos y expandí mis perspectivas, mis perspectivas en lo que fue una experiencia inolvidable que atesoro profundamente. A mi regreso al país, tuve la fortuna de trabajar con un equipo de distinguidos mexicanos dentro de la administración pública que reforzaron mis valores y principios de izquierda y me permitieron crecer a través de su confianza y ejemplo. Estaré siempre agradecida por haber colaborado con el doctor Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública y realizador de la extensión de la educación primaria a todos los niños del país. A mí me resultaba increíble que no iban a la escuela porque no había escuela. Dije, eso no puede ser, tiene que haberla. Las escuelas tienen que cubrir a los niños de toda la república y esa fue la intención del plan de 11 años. Posteriormente, tuve la suerte también de tratar a los rectores de nuestra UNAM, Javier Barrosierra y Nabor Carrillo Flores. Pilares fundamentales en lo que considero fue una época de crecimiento personal y profesional que me definió como economista política. En este momento quisiera agradecer a mi generosa familia, empezando por mis padres, mis hijas, Juana Inés, André y Paloma, y mi hijo Alfredo, así como mis nietos y bisnietos. Me emociona atestiguar que también llevan grabado ese compromiso y amor por la patria y de los que siempre he recibido, de quienes siempre he recibido, amor incondicional. Gracias por tanto y por todo a todos los que están presentes. Mi convencimiento de la necesidad de un cambio de rumbo ante el autoritarismo, el avance de la tecnocracia y el inicio del neoliberalismo me llevaron a la lucha política. Ese anhelo significó el motor de cambio que nos impulsó en 1987, junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, entre otros distinguidos mexicanos de izquierda, a la creación de la corriente democrática que considero fue un parteaguas en la historia política de nuestro país. Durante el largo periodo de la globalización y el neoliberalismo en diversas legislaturas, seguimos luchando por un mundo más justo y equitativo, en defensa de la soberanía económica, en contra de la enajenación de riquezas y recursos nacionales, la privatización desmedida, la desregulación y liberalización económica, en favor de una más justa distribución del ingreso y la riqueza entre todas las fuerzas productivas, especialmente de trabajadores de la ciudad y el campo. A más de 30 años de la creación de la corriente democrática y bajo el actual liderazgo del estimado compañero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy contamos con un gobierno democrático de izquierda, de izquierda transformadora. Este es un logro mayúscula para la nación y para todas y todos los que hemos apoyado esta lucha desde sus inicios. Después de varias alternancias en la Cámara de Diputados, regresé al Senado, a este Senado, para contribuir a consolidar la transformación de la vida pública, la cual, partiendo del combate a la corrupción y a la amplia protección a grupos sociales más desprotegidos, abarcará sustancialmente la solución de problemas estructurales para recuperar el crecimiento económico y lograr el bienestar social en un país más justo y democrático. Considero que aún queda un buen trecho del camino por recorrer. Es vital la restitución al Estado democrático, al Estado democrático, de facultades para recuperar la rectoría económica, instrumentar las medidas para seguir el nuevo rumbo del país, volver a ampliar las acciones del Estado, otorgando las disposiciones que actualmente limitan o perjudican a empresas productivas del país. Los argumentos de la libre concurrencia y la competitividad heredadas de los gobiernos neoliberales que debilitaron al Estado integraron un marco constitucional y legal que es imperativo actualizar y rectificar en cuestiones estratégicas, proceso que ya se ha iniciado con las iniciativas para fortalecer el carácter nacional y público del sector energético sin perjuicio de la participación privada complementaria, adecuadamente regulada y justamente retribuida. Dicha tarea que abarca a toda la sociedad tendrá un marco de expresión y un espacio de diálogo en el poder legislativo y desde luego en el Senado en donde trataremos de adoptar y elaborar proyectos e iniciativas con ese sentido correctivo y transformador. Elementos que nos han impulsado a proponer la integración de un consejo económico y social plural y democrático en donde puedan escucharse todas las fuerzas económicas del país y su dirección y distribución de nuestro ingreso. Consideramos que debe existir un órgano plural con representación de todos los sectores sociales del país, trabajadores, empresarios, académicos, servidores públicos, que cuantifique y analice las principales variables y económicas de nuestra realidad presente y las proyecte en un avance ordenado hacia un futuro que permita lograr en forma democrática el desarrollo económico y social de un país de la población que ahora tiene y que seguramente va a aumentar. Este órgano colegiado se constituiría con las siguientes bases y objetivas. Uno, la tarea fundamental será el diseño y puesta en marcha de un nuevo pacto nacional político, económico y social sobre cada uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Segundo, elaborar leyes para propiciar una mayor igualdad social, aumentando los ingresos de las clases marginadas y disminuyendo la concentración de la riqueza. Tres, la separación del poder económico del poder político debe significar la separación del gobierno de las oligarquías económicas y financieras y un mayor acercamiento a las necesidades populares utilizando toda la potencialidad económica del Estado. Cuatro, fortalecer la estructura económica para abastecer el mercado interno y promover la integración del sector informal de forma progresiva a la economía formal en plenitud de derechos y desarrollo de capacidades. En el sector externo es necesario lograr una inserción más favorable de nuestra economía en la globalidad mediante un encadenamiento productivo que incremente el valor agregado interno. Por último, un sector financiero, seis, un sector financiero reorganizado con mayor participación nacional y pública, menos hábido de ganancias y más orientado a la extensión financiera y al financiamiento productivo. Siete, es vital por el fortalecimiento fiscal del Estado a nivel federal mediante impuestos de base amplia y a niveles locales en las contribuciones correspondientes dentro de nuestro sistema de coordinación fiscal. Ocho, además del rigor administrativo para la recaudación tributaria, consideramos conveniente promover un sistema progresivo de impuestos comprometidos con el federalismo, la implantación de un impuesto a la riqueza y otras formas de gravamen a los ingresos personales excesivos, sin aumentos al impuesto sobre la renta a las empresas, sobre todo a las de nivel medio e intermedio, para procurar su expansión. Nueve, en la política social, la prioridad de la atención a los grupos de bajos ingresos debe significar, además del apoyo directo, el reforzamiento de las condiciones materiales de vida de las oportunidades de desarrollo y movilidad social con medidas estructurales duraderas. Debemos promover el mejoramiento a la distribución del ingreso, entendiendo al salario como el elemento fundamental para el desarrollo económico, es decir, la retribución al trabajo. Diez, la democratización de la vida pública del país debe significar el respeto pleno a la democracia representativa y a sus instituciones, al igual que al fortalecimiento de la democracia participativa. Robustecer al Estado económico, política y democráticamente debe significar un fortalecimiento del federalismo para extender a las entidades federativas las nuevas reglas y prácticas de acuerdo con los principios objetivos y las metas nacionales. Compañeros todos, su presencia en esta sesión solemne del Senado reviste un gran valor para la nación. Es la confirmación de una sana relación republicana, una demostración del trabajo en armonía que debe reflejarse en todas las relaciones en los órganos de gobierno. En su ausencia, permítame enviar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje. Quiero resaltar la necesidad de retomar las expresiones de madurez institucional que deben privar en el país el refrendo del respeto a la división de poderes debe mantener sin columnes, sin amenazas ni presiones. Es el tiempo para la unidad de la República en torno a los grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respecto a la pluralidad democrática. Hay una omisión mía que deseo corregir. Saludar también la presencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados que nos acompaña en el presidium con representación del señor presidente. Honorable presidium, compañeras y compañeros, desde esta tribuna quiero hacer un llamado a la unidad para la fortaleza y el desarrollo nacional. Quiero recordar que México es nuestra causa y nuestra casa común y como Belisario Domínguez hago un llamado al compromiso y al deber. Estoy convencida de la importante labor que nos espera. El país será el testigo de nuestra actuación. La invaluable presea que se me ha otorgado es un gran estímulo para continuar mis actividades profesionales en el ámbito de la economía política con base en un análisis objetivo de las condiciones económicas y sociales de nuestro país en la actualidad. En este camino hemos transitado juntos con todos los que están aquí, juntos en el pasado y en el presente, procurando un país más próspero. Proponemos hoy concretar los objetivos y proyectos de una izquierda democrática fuerte, abierta al diálogo y sujeto a las reglas del Parlamento Abierto. Hoy es el recuerdo del heroísmo de Belisario Domínguez. Constituye un compromiso para salir adelante dentro de un sistema de división de poderes que promueva la paz y justicia y el bienestar generalizado para todos los mexicanos. Este premio representa un paso muy valioso en mi trayectoria y sobre todo la posibilidad de continuar un proceso democrático y trascendente. Por esta distinción y por su atención a estas reflexiones y propuestas, reitero a todos ustedes mi más profundo y sincero afecto y agradecimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.